Iniciamos con la información. Varios hechos violentos se han reportado en las primeras horas de este día. En la madrugada, cinco personas fueron asesinadas en la comunidad La Esperanza del Cantón El Zamorano de Jiquilisco, en el departamento de Usulután. De acuerdo a versiones preliminares, fueron sacadas de su vivienda. En otro hecho violento en el cacerío Los Duraznos del Cantón Las Cruces de San Pedro Puxla, en Aguachapán, cuatro pandilleros fallecieron al enfrentarse con la Policía Nacional Civil. La Fiscalía además reporta una persona fallecida en el Cantón El Triunfo de Comasagua. Se habría enfrentado a elementos de la PNC. También en un procedimiento policial a la altura de American Park, en la carretera Panamericana, se localizó el cuerpo de una persona al interior de un vehículo en San Miguel. Madre e hija fueron asesinadas en el municipio de Chapeltique. Se dedicaban a la venta de tortillas. Tenemos más hechos porque Alfredo Medina, de nuestro canal aliado TVO, nos tiene detalles de la masacre que se registró en Usulután a primeras horas de este jueves. Alfredo, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, amigos de Noticiero Hechos. Nos encontramos precisamente en la comunidad Nueva Esperanza, Cantón El Zamorano y Quilisco. Es conocida también como la zona del Bajo Lempa, donde en hora de esta mañana fueron encontrados los cuerpos sin vida de cuatro hombres y una mujer, tres de ellos jóvenes, un adulto. Al parecer fueron sacados por un grupo aproximado de siete sujetos quienes vestían uniformes similares a los policiales y a los militares, procediendo a sacarlos de sus casas y encaminándolos a unas pocas cuadras sobre un camino vecinal y solitario en esta zona y posteriormente pues ejecutándolos con armas largas. Por el momento hemos sabido, mientras ustedes están observando ahí unas imágenes de referencia, que los fallecidos corresponden a los nombres de Julio César Pérez, Pérez de 19 años, José Joaquín Benítez Pérez, al parecer primo del primero, de 26 años, José Aníbal Argueta de 46, Jimmy Osmar González Martínez de 23 y María Isabel Gómez Pérez de 29 años. Según la policía, en el informe preliminar que han dado a la prensa, estas personas de alguna manera se les vincula con el proceder delincuencial de la Mara MS que opera en esta zona, aunque los detalles son preliminares. Faltan algunos datos por confirmar. La escena recién está sujeta al procesamiento para el debido reconocimiento legal de las identidades, aunque los nombres han sido proporcionados por las familias y no cabe duda que se trata de ellos. Además, los cuerpos han quedado cerca de sus respectivas viviendas. Este es un avance que le llevamos a ustedes mientras preparamos la nota completa que ustedes podrán observar en la edición estelar de Noticiero Hechos. No se lo pierda. Retornamos con ustedes. Gracias, Alfredo. Buenas tardes. Y en el caserío El Durazno del Cantón Las Cruces, en el municipio de San Pedro Puxla, en el departamento de Aguachapán, cuatro pandilleros murieron al enfrentarse con agentes de la PNC. Además, uno de los policías resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial. Las autoridades mostraron un dispositivo, montaron un dispositivo en la zona, mejor dicho. También, como ya le comentábamos, madre e hija fueron asesinadas cuando se disponían a iniciar sus labores en la venta de tortillas. Fueron identificadas como Gloria Andrade, de 47 años, y María Esther Andrade, de 27. El hecho se registró en el municipio de Chapeltique, en San Miguel.